¡Vamos! Agradecerles a ustedes por todos estos días de campaña que el compañero ha hecho y que ha recorrido cada una de las comunidades, como lo decía nuestro compañero. Es de reconocer el trabajo que ha hecho por tierra nuestro amigo Omar. Sabemos que los enfrentan, traen todo. Sabemos que traen toda la maquinaria, todo el recurso, pero aquí está la voluntad del pueblo de Loma Bonita. Y sobre todo, que desde la Cuenca, el Papalopan, vamos a levantarle la mano a Omar para que ya en México se escuche que Loma Bonita quiere trabajo, quiere progreso. Por eso hemos decidido de acompañar a Omar a nombre del Movimiento de Regeneración Nacional. Que no dude el domingo 5 de junio, a primera hora, salir a votar. Salir y votar con la conciencia, votar con dignidad, no por recursos, no por las dádivas, ni por las despensas. Vamos a votar en beneficio de Loma Bonita y de los Loma Bonitenses, por Salomón Jara, por Irineo Molina Espinosa, que ha hecho campaña a lo largo y ancho del Distrito 3 electoral. Decirles a ustedes y votar por el amigo del pueblo de Loma Bonita, por Omar Lara, ya lo escuchaban ustedes. Ya tenemos a una diputada preliminar, pase lo que pase el día 5 de junio. Pero hay que aprovechar, hay que llenar las urnas para que tengamos otro diputado en este distrito y tengamos a un presidente municipal que seguramente será nuestro compañero, Omar Lara Palma. Con Irineo Molina Espinosa y con Omar Lara, esa es la fórmula para que el 5 de junio avísenlo a los vecinos, a su compadre, a todos los que tengan que ver con ustedes. Avísenle, infórmenle que Omar Lara, Irineo Molina y Salomón Jara van a hacer algo por Loma Bonita. Van a trabajar por este pueblo que ha estado hundido en la marginación y en la pobreza como ha estado toda la cuenca del Papalapa. Muchas gracias. ¡Que viva Omar Lara! ¡Viva Irineo Molina! ¡Viva Salomón Jara Cruz! El licenciado Irineo Molina Espinosa. ¡Vamos a recibirlo con fuertes aplausos! Por él, sin duda, va a ganar muchos municipios de este distrito. Por él, yo tengo la confianza que también va a gobernar Loma Bonita. Yo les quiero decir que no es una obligación ni un castigo seguir a los pies de este gobierno, de este tipo de gobierno que tiene una cuna priista y que lamentablemente tiene a Loma Bonita en unos índices de pobreza muy lamentables. En los recorridos que hice por muchas comunidades y colonias, vi el verdadero rostro de Loma Bonita. Un rostro de necesidad, un rostro de hartazgo y sobre todo, de que reclama con mucha exigencia un cambio a este municipio, la capital piñera de todo el país. Yo por eso vengo con mucho entusiasmo y seguiré viniendo, si ustedes me dan la oportunidad de ser su diputado local, para poder cumplir muchos compromisos que se fueron haciendo al lado de Omar Larapal. Vamos a trabajar impensablemente, este distrito se va a pintar de morena, no tengo ninguna duda, pero sobre todo nos interesa que la presidencia municipal también cambie. Si no hay un cambio en este gobierno, si no hay un cambio este día 5 de junio, vamos a lamentarnos dos años. Créanme que la necesidad que viven sus comunidades y sus colonias es muy lamentable y tenemos que hacer algo de manera urgente. La única solución es el ir el día 5 de junio a votar libremente. Ya ustedes escucharon todas las propuestas de Omar. Me parecen justas, razonables y sobre todo, que hay un compromiso muy fuerte porque él ama a esta tierra. Yo les pido su confianza, no se dejen impresionar por el evento de aquel lado. Y aquí en el evento de Omar veo gente de Loma Bonita que exige, reclama y sobre todo que ve en Morena la esperanza que haya un cambio verdadero en este municipio muy importante. Pero me queda claro con las veces que vine que hay un gran trabajo que hacer en este municipio. Muchos nos escucharon en el debate, ya nos conocieron un poco más. Hay propuestas, no hay improvisación, hay ganas de servir y sobre todo conocimiento que cuando se mezclan con el sentimiento hay buenos resultados y eso es lo que Irineo Molina ofrece al municipio de Loma Bonita. Gracias, ponen con Morena y que viva Omar Lara Palma. Muchas gracias. Edgar Omar Lara Palma, fuertes los aplausos. Y que viva Omar Lara Palma. ¡Viva Morena! Hay dos razones por las cuales yo me metí a participar. Primera, porque comparto las ideas del licenciado Andrés Manuel López Obrador y el partido de Morena. Me identifico con esa parte, ya que el partido de Morena es un partido de izquierda que actualmente lucha y defiende los derechos de los pobres. Y con eso me identifico yo. Segunda, yo estoy aquí como ciudadano, como tu paisano. Yo vengo a luchar por mi pueblo. Yo sé que he visitado en colonias, en comunidades, y hemos tenido la oportunidad de platicar. He tenido la oportunidad de que me escuchen y escucharlos. Escuchar las necesidades que está pasando el pueblo. Todas las conocemos. Si nos podemos hablar ahorita no acabaríamos, compañero. Pero lo que sí te puedo decir es que veo un loma bonita con hambre, veo un loma bonita con sed, pero de cambio, de justicia. Y hoy lo vamos a hacer juntos, compañero. Y hoy veo un pueblo unido. Veo un pueblo con ganas de cambiar, compañero. Veo un pueblo que lucha. Hoy, el pueblo, yo he escuchado que ya está casado de mentiras, de promesas, de demagogia. Hoy Omar Lara te dice que él es un hombre de resultados, que es un hombre que va a trabajar por el pueblo, que lo va a sacar adelante. Que no más mentiras, no más engaños, compañero. No más saqueos a nuestro pueblo. Recuerdo que si Dios y ustedes me dan la oportunidad de servirles, vamos a sacar nuestro campo adelante. Vamos a sacar nuestro pueblo adelante. Una a una vamos a ir resolviendo su carencia que tiene. Aclaro, no traemos la varita mágica para sacar al loma de un instante de los problemas. Pero sí tenemos la experiencia y la capacidad para luchar y trabajar hombro a hombro con ustedes y sacar al pueblo adelante. Sé firme. Yo sé que van a llegar muchas tentaciones. Va a llegar dinero. Van a llegar muchos recursos para querer comprar tu voto. Para querer arrebatar eso que es tuyo. Entonces yo te pido que te mantengas firme. Resiste. Aguanta. Que vamos a ganar y vamos a cambiar el pueblo. Pues les agradezco mucho a todos. Que hoy tuve la oportunidad de caminar colonias, barrios, conocer gente. Créanme que gano muchas amistades con ustedes. Nunca me arrepentiría de decir para qué me metí. Jamás. No compañero, al contrario. Hoy me siento contento de haber ganado amistades. De haber conocido mucha gente. De haber conocido a fondo las necesidades de mi pueblo. Pero también me siento indignado por ver cómo está el pueblo, cómo lo tienen. Y no son capaces de tenerle la mano, compañero. Por eso Omar Lara está aquí. Y Omar Lara, si tú le haces el llamado a él y a su equipo, vamos a responder. Porque somos gente de trabajo. Todas estas personas, mi equipo de trabajo, son gente como tú. Que no sabemos ganar el pan con el sudor de nuestra frente, compañero. No venimos a robar al pueblo. No venimos a saquear el pueblo. No venimos esperanzados a estar allá arriba. Para hacernos de algunos bienes. No, compañero. Venimos a ayudar, a liberar, a regresarle la libertad. Yo y mi pueblo ya ni de eso goza. De libertad, compañero. A eso venimos. A salvar, a ayudar y a reactivar a nuestro pueblo, compañero. Y hoy esta lucha no es en vano. Esta lucha es para alcanzar la victoria, compañero. El día 5 de junio obtendremos la victoria. Porque para eso estamos luchando, compañero. Yo te quiero decir que si Dios y ustedes me dan la oportunidad, este 5 de junio empeño mi palabra. Que no le voy a fallar a mi pueblo. Que voy a trabajar duro para sacarlo adelante y manejar los recursos de mi pueblo con honestidad y con justicia. Compañero, yo me despido con los tres principios fundamentales de Morena. Que son no mentir, no robar y no traicionar a tu pueblo. Gracias. Que se escuchen fuerte los aplausos por nuestro candidato a la presidencia municipal por el partido Morena. Gracias. 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 Gracias.